El corazón de la mujer, pero cuando la mujer se estremece, cuando la mujer, tímida y quieta, anima y aplaude, cuando la mujer, culta y virtuosa, unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. José Martín. Distinguidas autoridades presentes, bellas reinas, invitados especiales, señoras y señores, es un honor para mí hacer uso de la palabra en este importante evento. Hoy es un día memorable para nuestro cantón, la expoferia donde todos nuestros hermanos catamayenses se reúnen para rendir el merecido homenaje a esta hermosa tierra. Donde todos los compañeros jinetes hoy rendimos tributo a esta tierra ancestral que cultivó, que dio frutos, donde hoy nosotros desarrollamos nuestro vivir y nuestro futuro. Agradezco a la señora alcaldesa Janet Guerrero y al vicealcalde Osvaldo Sely por su invitación. Contar siempre con nuestra presencia para todo evento y cuando sea necesario. Agradezco también a todos los compañeros jinetes que hoy nos acompañan. Permitidme concluir estas palabras con una frase. No confundas, jinete, el galopar del caballo con los latidos de tu propio corazón. Señoras y señores, he dicho. ¡Que viva Catamayo! ¡Que viva Catamayo! ¡Es el 25 aniversario!